¡Música! 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 Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar de explicar la forma en la que podemos programar un PLC para leer la velocidad de un motor en este caso el que veis en la pantalla, en la maqueta a partir de unos elementos que nos vienen dados en este caso, y os voy explicando un poco la maqueta que tenemos en la pantalla, veis que en la parte superior tenemos un motor de corriente continua la placa electrónica que estáis viendo en pantalla veis que consta al final de dos pistas esas dos una para el positivo de alimentación y otra para el negativo luego, esas conexiones que al final llegarán aquí a estos borneros serán el positivo y el negativo que alimentaremos desde una fuente de alimentación regulable entre el positivo y el negativo de esa fuente de alimentación que previamente, bueno, pues regularemos a una tensión baja para ir aumentando la velocidad sé que el motor es de 24 voltios en corriente continua porque lo pone la placa de características a partir de ahí, bueno, pues iré alimentando, iré variando la tensión para ir viendo si realmente la lectura de revoluciones por minuto es correcta o no en la pantalla más cosas tenemos, aparte del motor al eje del motor o solidario con el eje del motor se ha conectado una rueda dentada con cuatro dientes cuatro pulsos que me va a dar por cada vuelta que dé completa el motor ¿de acuerdo? luego, una de las formas o la forma que vamos a tener para transformar esos pulsos ese tren de pulsos a revoluciones por minuto será sabiendo precisamente que una vuelta una revolución del motor equivale a cuatro pulsos ¿vale? pero eso lo veremos después en la parte de la programación bien por otra parte tenemos tenemos un detector inductivo que lo que me va a hacer es cada vez que pase un diente por delante de ese detector inductivo se detectará la presencia de ese diente y se alimentará la entrada digital del PLC correspondiente ¿eh? a partir de esos elementos también para tener en cuenta a la hora de programar el PLC tendré un pulsador de marcha un pulsador no un interruptor de marcha que habilitará el funcionamiento del motor y ese interruptor de marcha va a poder ser bien real, físico o bien va a poder realizarse la marcha en el caso de que no tenga la marcha física dada la poder hacer desde la pantalla de operación ¿vale? y eso es todo se trata básicamente al final de conseguir tener una lectura de la velocidad a la que gira ese motor que tenemos en esta maqueta bueno pues vamos ya a empezar con la programación ya tengo abierto el TIA Portal como estáis viendo y bueno voy a hacer una configuración muy rápida del equipo le voy a agregar la dirección de red y a partir de ahí vamos a plantear la programación base luego habrá que añadir alguna cosita para la pantalla para las animaciones sobre todo que vamos a hacer en la pantalla pero la programación para este caso es bastante sencilla si se tiene claro lo que se tiene que implementar ¿de acuerdo? venga pues empezamos empezamos con nuestro controlador vamos a utilizar un 1200 el número de modelo es el último como ya expliqué en otros vídeos lo expliqué un poco de manera más pormenorizada y la versión del firmware es la 4.0 esto podéis acceder a esta información poniéndoos online con el equipo yendo a ahora cuando aparezca el hardware os lo digo yendo aquí a propiedades y en general en la pestaña general información de catálogo cuando estáis online cuando estáis conectados al equipo podéis ver la versión del firmware que tiene ¿de acuerdo? que os habéis equivocado en el firmware no pasa absolutamente nada imaginaros que en la CPU tuviera un firmware 4.1 pues lo que hacemos es coger la misma CPU el mismo número de modelo y aquí abajo donde pone información elegimos la versión del firmware que queramos y arrastramos encima de la CPU que tenemos actualmente en nuestro proyecto y veis que se ponen dos flechitas una de color negro y una de color rojo para intercambiar las CPU soltaríamos salta esta ventana emergente y aceptaríamos para cambiar una CPU por la otra ¿de acuerdo? es así de fácil con lo cual si os equivocáis en el firmware no pasa absolutamente nada se puede revertir la situación sin afectar a la programación que hayáis hecho ¿vale? bueno voy a empezar declarando las variables ah bueno no voy a ya que estoy aquí darle la dirección IP del proyecto la que va a buscar y le voy a dar el router la puerta de enlace predeterminada cuando busquéis para preparar un poco el equipo el PLC va a tener la dirección 1.10 192 168 1.10 la puerta de enlace predeterminada pues es la que me marca en que el último dígito es el equipo y mi puerta de enlace predeterminada mi router bueno pues tiene esa dirección que veis ahí a partir de ahí voy a antes de pasar a las variables siempre os digo que vayáis al panel de control a ajustar interfaz PGPC y os cercioréis de que hayáis elegido a ver que se me ha quedado aquí oculto voy a minimizar aquí esto de que escogéis como punto de acceso el S7 online porque podéis tener cualquier otro y con la interfaz correcta la interfaz física correcta pero tiene que ser el punto de acceso S7 online en el caso de los 1200 o los S7 300 o los 400 o los 1500 S7 online y a partir de ahí escogeríamos nuestra tarjeta de red en modo no auto en modo normal TCP y IP sin el auto porque el auto como vais a ver ahora si lo elegimos lo que hacemos es limitar la conectividad puesto que no podremos establecer una conexión a través de un router por lo tanto no escojáis esa última conexión saber configurar bien las comunicaciones y olvidaros de que os lo haga de manera automática porque tenéis esta problemática luego de conectividad ¿de acuerdo? bueno voy a cancelar voy a dejarlo como estaba porque ahora mismo no me interesa estoy en el ordenador de casa cuando hagamos la prueba estaré en el ordenador del trabajo y podremos hacer la prueba con la red que estoy configurando ahora bien entonces ya está hecha esa parte de configuración de comunicaciones vamos a establecer o declarar las variables físicas ¿de acuerdo? las de entrada y las de salida como entrada a la entrada I0.0 hemos conectado la entrada de pulsos el detector inductivo a dos hilos irá a esa I0.0 y luego tenemos un interruptor físico de marcha que va cableado a la I0.1 o va a ser la I0.1 y por otro lado tengo el motor que vendrá alimentado desde un relé un relé que es activado por la salida Q0.0 ¿de acuerdo? por lo tanto el motor se corresponde a la Q0.0 y con esto tengo las variables físicas declaradas cerramos la tabla de variables y nos vamos a los bloques de programa en nuestro caso lo que vamos a hacer es realizar un programa a ver aquí realizar un programa dentro de un FB ¿de acuerdo? un FB ¿por qué? porque voy a utilizar temporizadores y luego contadores para la animación de la pantalla y si quiero utilizar una multi instancia para no tener muchos bloques de datos individuales de instancia individual lo que hago es anidar dentro de un FB esos temporizadores meterlos dentro para que me permita establecer una multi instancia es decir que me ocupe una serie de líneas en el DB que va asociado al bloque de función al FB y no tener un solo DB dedicado a un temporizador eso es lo que me va a permitir como veremos ahora mismo así pues agrego un nuevo bloque un FB al que voy a llamar velocidad del motor motor por ejemplo y en ese FB lo primero que voy a hacer esto va a ser nuestro futuro DB asociado al FB luego voy a declarar como variables de entrada hacia el bloque la variable marcha y la variable entrada de pulsos esas dos variables como salida no me hace falta declarar ninguna puesto que la Q0.0 se activará si tengo activa la marcha física la entrada marcha física o la entrada marcha virtual ¿de acuerdo? en cualquiera de los dos casos ya esa salida es directa con lo cual no necesito enlazar desde dentro del bloque si regulara la velocidad desde dentro del bloque entonces sí tendría que tener una variable de tipo entero por ejemplo de salida ¿vale? para enlazar con la variable con la salida analógica física el resto de variables las voy a poner como estáticas las voy a poner como estáticas para poder acceder a ellas desde fuera desde cualquier sitio por ejemplo desde una pantalla entonces voy a ir declarándolas a medida que las necesite ¿vale? la primera por ejemplo va a ser la variable a ver la variable ahora lo vais a ver bueno ahora cuando las necesite lo primero que vamos a plantear para ordenar un poco las ideas es vamos a establecer el periodo el periodo es decir el tiempo que va a tardar en dar un pulso el tiempo que va a tardar entre pulso y pulso ¿de acuerdo? eso es el periodo para luego poder multiplicar por el número de pulsos número de dientes o número de ranuras que tiene el encoder y establecer el tiempo que tardaría en dar una vuelta completa al motor en esa vuelta ¿cuánto tardaría? a partir de ahí vamos a ver cuántas vueltas daría si siguiera esa velocidad cuántas vueltas daría en un minuto y así establecemos las revoluciones por minuto que es el objetivo de esta práctica bien así pues en nuestro segmento número uno vamos a intentar establecer establecimiento del periodo vamos a intentar establecer el periodo y a partir de ahí empezamos a trabajar ¿cuándo haremos ese cálculo? bueno pues si yo no tengo dada marcha sea de manera física o virtual pues no hay nada que hacer no tiene por qué funcionar nada entonces en el momento que tenga pulsado marcha y que además detecte un flanco positivo un flanco ascendente el primer pulso que cambie de cero a uno en ese momento van a ocurrir varias cosas y tiene mucha importancia el cómo las ordenemos en nuestro en nuestro programa luego entra un pulso ese pulso tengo que memorizar durante un ciclo de scan tengo que almacenar que se ha dado ese pulso que se ha dado ese cambio por si quiero utilizarlo en otra parte del programa entonces en estáticas voy a poner memoria flanco es una booleana memoria flanco entonces aquí lo primero que voy a hacer es trasvasar en ese momento que se dé un pulso me da igual el primero el segundo el tercero me da igual en ese momento tengo que trasvasar el tiempo que el temporizador tenga almacenado a una variable que yo voy a llamar periodo por ejemplo así cada vez que se dé un pulso trasvaso el tiempo que lleve el temporizador evidentemente en el primer pulso no hay tiempo será cero pero a partir de ahí habrá un tiempo que tarde entre ese pulso y el siguiente ¿de acuerdo? bueno pues lo primero y esto es importante hacerlo así moveré una variable que aún no tengo declarada porque es del temporizador a una variable que voy a llamar periodo periodo bueno no la tengo aquí periodo ya no es de tipo booleano sino que es una variable que le tengo que dar el espacio suficiente como para que quepan los datos de tipo tiempo que me va a ofrecer el temporizador ¿cuánto ocupa la variable tipo tiempo? 4 bytes por lo tanto una variable genérica que permita el almacenamiento de esos 4 bytes es una de doble palabra para poder trabajar luego con ella porque las de tipo tiempo luego para realizar cálculos no son no son nada buenas solo puedo trabajar entre ellas por eso convierto moviendo a una variable de doble palabra la variable tipo tiempo tipo time a una variable más amigable para realizar cálculos ¿de acuerdo? por lo tanto aquí ahora sí iría la variable periodo esta de momento la dejo libre ¿qué más tengo que hacer cuando se dé un pulso? pues aunque vaya a haber una línea de por medio voy a plantear nuestro temporizador entonces metemos nuestro temporizador que va a ser un te pulse en el momento el temporizador de impulso de como lo tengo dentro de un FB me permite la multistancia ¿eh? lo voy a llamar temporizador 1 temporizador 1 y veis lo que es la multistancia es que dentro de las variables estáticas de mi DB me hace pues una variable que me ocupa varias líneas de ese DB se almacenan los datos el present time el lapse time la entrada la salida en mi DB ¿de acuerdo? por lo tanto de estos datos ¿cuál es el que me va a ofrecer el tiempo actual de la cuenta? el present time no ese no me importa en realidad el present time es el tiempo de preselección el tiempo que si se cumpliera si se llegara ese tiempo se activa la salida del temporizador eso no me importa lo voy a poner como una constante de un segundo puesto que se perdón T sharp T hashtag un segundo tiene que ser lo suficientemente amplio ese tiempo como para que entre pulso y pulso no tarde más que ese tiempo ¿de acuerdo? que tenga margen suficiente pueden ser 10 segundos pueden ser 10 horas da igual ya veréis que para que me esté dando periodo a periodo los tiempos con cada pulso voy a tener que resetearlo y entonces la entrada el trasvase de información hacia la variable periodo lo haré desde la patilla ET la patilla el upset time ¿vale? ahí lo tenemos claro cada vez que se dé un pulso hago el trasvase de esa información pero antes de que de llegar al temporizador ¿qué tengo que hacer? resetearlo resetear ese temporizador y tiene que ser en ese orden reinicializarlo para que en el momento que se dé el pulso vuelva a cero y vuelva a empezar la cuenta ¿eso cómo lo hacemos? pues mirad dentro de los temporizadores tengo un una variable que es RT reset o reinicializar temporizador ¿qué reinicializo? pues el temporizador completo le meto ¿lo veis? y de esa manera trasvaso la información reinicio el temporizador y inicio una cuenta nueva para establecer el periodo y una vez establecido el periodo ya podemos realizar el cálculo de las RPMs ¿de acuerdo? para el cálculo de las RPMs por cierto en este primer segmento voy a dejar un poco más de vista en este primer segmento va a haber un contador también que me va a servir para luego realizar las animaciones de que se mueva el motor ¿vale? pero simplemente para animar para que la pantalla sea más amigable el funcionamiento el programa sin la pantalla que afecte ninguna variable de la pantalla pues es el que veis en pantalla de periodo y entonces ahora lo que vamos a plantear es si en una vuelta perdón si tarda una vuelta cuatro pulsos por lo tanto el tiempo de un periodo lo primero que voy a hacer es multiplicarlo por cuatro para tener lo que tarda en una vuelta y a ver y vamos a plantear lo siguiente ya veréis esto que tengo apuntado aquí si en una vuelta tarda a milisegundos esos a milisegundos a ver si lo consigo uy si lo consiguiera cuadrar el temporizador sería tremendo un poco más arriba vale un poquito más arriba para que me cuadre todo ahí bueno más o menos si este temporizador en la patilla del upset time me está dando el tiempo que tarda un periodo el tiempo entre dos pulsos si lo multiplico por cuatro pulsos es decir una vuelta me dará a milisegundos lo que tarda en dar una vuelta luego esos a milisegundos lo que eso me lo está dando continuamente como resultado como parte del resultado del cálculo que es lo primero que voy a hacer el tiempo de aquí por cuatro tiempo de aquí por cuatro y luego para calcular el número de vueltas por minuto lo único que tengo que plantear esta es esta regla de tres si una vuelta tarda tantos milisegundos porque el tiempo viene en milisegundos por defecto x vueltas las dará en un minuto 60.000 milisegundos vale un minuto 60.000 milisegundos que lo tengo lo tenéis aquí el factor de conversión minuto 60 segundos y mil milisegundos un segundo por lo tanto esas x vueltas por minuto esas revoluciones por minuto vendrán como resultado de aplicar esta esta conversión 60.000 por una vuelta entre los milisegundos que tarda en dar esa vuelta y por un minuto ¿de acuerdo? y eso me sale las revoluciones por minuto o sea que al final lo que tengo que hacer en resumen es 60.000 entre el tiempo a y el tiempo a es 4 por el tiempo de esta patilla pues vamos a hacerlo vamos a quitar esa parte de ahí y lo voy a hacer con bloques lo podría hacer sin bloques pero bueno lo voy a hacer con bloques para que se vea bien con bloques con funciones matemáticas separadas entonces en el primer bloque voy a utilizar la multiplicación os decía que el tiempo que tarda un periodo esa variable periodo la tengo que multiplicar por 4 bueno por 4 ¿por qué? porque son el número de ranuras o dientes si tuviera otro encoder y quisiera utilizar el mismo programa es bueno que esos 4 dientes que tiene este encoder sea una variable se puedan cambiar entonces ese lo voy a declarar como una variable aquí para poder cambiar el número de dientes si es preciso entonces voy a poner aquí número bueno ranuras ranuras o dientes ¿de qué tipo? no es TP-TIME no es un temporizador es una doble entero doble entero ¿por qué? porque y además como valor de predeterminado voy a poner el de mi maqueta 4 dientes doble entero ¿por qué? para poder operar con variables que tengan la misma longitud que ocupen lo mismo la variable periodo de tipo doble palabra con respecto a las ranuras o dientes de tipo doble entero me valdría un entero pero no podría multiplicarlos de manera directa ¿de acuerdo? que es cuando aparece un cuadradito aquí mirad para que lo veáis la declaro como entero y si aquí pongo las ranuras o dientes veis que aquí me aparece este cuadradito que lo que me hace en realidad es convertirme esa variable entero a doble entero yo como no quiero que me lo haga porque tarda siempre un pequeño tiempo directamente la declaro como doble entero y veis que se quita esa conversión que me hace el bloque por lo tanto el resultado de esa operación podría ser una variable temporal yo no la voy a poner como temporal la voy a poner como estática que es el tiempo por vuelta en milisegundos de tipo doble entero también ¿de acuerdo? ese es el tiempo por vuelta en milisegundos por lo tanto ya tengo la A esta es la A en milisegundos ¿vale? el tiempo por vuelta ¿qué hacíamos con la A? acordaros para calcular las X vueltas dividíamos 60.000 entre A pues es lo que vamos a plantear vamos a dividir 60.000 que está constante no me hace falta cambiarla es un minuto 60.000 no os preocupéis porque os doy un error está esperando un tipo de datos por el tiempo por vuelta ¿vale? veis que ya se ha puesto correcto porque ya sabe qué tipo de datos con el tipo de datos que va a operar y como resultado ¿qué me va a salir de ahí? pues las revoluciones por minuto las RPM de tipo doble entero también podría ponerlas las RPM que es lo que al final me interesa saber en mi programa en esta maquita ¿vale? las RPM y ahora lo que tenemos que ir a hacer es irnos fuera del FB nos vamos al main y en el main tenemos que realizar el planteamiento antes de nada de qué es lo que hace que se ponga en marcha el motor ¿de acuerdo? entonces en mi primer segmento es el segmento de marcha entonces en ese segmento de marcha le voy a decir bueno pues si yo pulso marcha pero no es la única manera de poner en marcha el motor sino que decía desde la pantalla tiene que haber también un un elemento un botón que se comporte como un interruptor y que permita el que el que se el que se establezca esa marcha también si no está dada la física la física siempre prevalece ¿de acuerdo? pero bueno entonces voy a agregar un DB para almacenar los datos un DB datos para almacenar todas esas variables en vez de utilizar marcas lo que voy a hacer es utilizar datos de un DB ¿de acuerdo? bueno pues en ese DB yo voy a plantear por ejemplo marcha HMI HMI de tipo de tipo booleano porque es bueno utilizar un DB en vez de marcas bueno no es ni bueno ni malo ni mejor ni peor pero tiene ciertas ventajas a la hora de utilizar variables que ocupen una cierta longitud que no sean variables de tipo booleano y es que les puedes dar un valor de arranque un valor predeterminado ¿vale? un valor de arranque de la variable y puedes luego variar no es como no es tan sencillo o no se tú le pones un valor en la tabla y ya está si utilizas marcas tienes que mover ese valor en una línea de programa para para que en el arranque adquiera ese valor ¿vale? la inicialización es un pelín diferente bien entonces ya tengo esa variable en el dato en el bloque de datos bueno pues hago mención a él datos marcha hmi por lo tanto si tengo marcha hmi en cualquiera de los dos casos lo que voy a hacer es activar como son interruptores no voy a poner un set voy a activar una nueva variable que yo puedo llamar voy a llamar pues marcha común por ejemplo marcha común no lo siguen en tilde voy a dejar esto minimizado y esta la voy a llamar marcha común y aparte yo ya puedo activar la Q00 porque como es un interruptor que directamente me pone en marcha el motor pues ahí pongo ese en marcha ese motor en el segmento número 2 lo que vamos a hacer es pues el FB el cálculo cálculo aquí se le voy a poner la tilde cálculo de RPMs bueno pues aquí lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestro FB donde hemos hecho ese cálculo y bueno pues le asociamos el DB donde se almacenan esos datos que habíamos declarado esas variables que habíamos declarado dentro del FB y enlazamos con la variable marcha común y para la entrada de pulsos enlazamos con la entrada física de pulsos vale ahí lo tenemos y como salida no teníamos nada lo que es la programación ya estaría completa ya funcionaría el motor en el momento que pulsemos marcha y ya haría el cálculo de revoluciones por minuto mediante el FB por lo tanto esto es toda la programación necesaria y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es la pantalla de operación vale seguimos no os vayáis la imagen la imagen no os vayáis no os vayáis la imagen ¡Gracias por ver el video!